Hulk número 4 Todos los números anteriores de esta nueva serie y toda la serie previa que es Inmortal Hulk ya saben aquí en el canal y se los dejaré allá arriba en una lista de reproducción la cual se actualiza cada que subimos un nuevo número. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esto que es Aplastonauta. Parte número 4 Iniciamos en la Tierra 1-22, en la Casa Blanca. Creemos que lo encontramos, Presidente Ross. Hubo un enorme aumento de energía gamma surgiendo de esta montaña en específico. Obviamente no podemos estar seguros, pero... Allí el Presidente Ross dice Envíen todo y llévenme ahí de inmediato. Traigan al chico. Él, bueno, por supuesto señor, pero... ¿Cree que es sabio entrar en persona al campo de batalla? Nuestros soldados están más equipados para traer a un científico solitario refugiado de una... No, yo quiero verlo. Allí cambiamos de locación. Mientras veíamos lo que había pasado en esta tierra, íbamos escuchando. Anthony Stark, desarrollador de armas, distribuidor de armas, industrialista. Designación, hostil. Estado, fallecido. Tras la emergencia de Revolución Gamma, industrias Stark se volvieron obsoletas. Luego del eventual compra de su compañía y la subsecuente absorción de su tecnología, Anthony Stark desapareció del radar. Cinco años después de la caída de su imperio, Stark fue encontrado muerto afuera de un bar en el área antes conocida como Queens. La autopsia encontró que la causa de la muerte fue una grave toxicidad hepática y complicaciones por una pancreatitis crónica. No dejó hijos. Los X-Men, fuera de choque. Con superpoderes. Los hijos del átomo. Designación, hostiles. Estado, eliminados. Eliminados. Aunque su erradicación casi inmediata no permitió testeos genéticos adecuados. Se creyó que esta repentina aparición de los mutantes fue creada como consecuencia de las pruebas gamma. Por la seguridad de la raza humana y por el bien de los Estados Unidos de América, esta amenaza fue rápidamente eliminada antes de que sus números crecieran. El Bruce de nuestra tierra estaba sorprendido leyendo estos recortes. Dios santo, esto es barbárico. No puede ser real. Queda... No queda nadie. ¿Qué hay de Blade? ¿O Moon Knight? ¿O el Capitán América? ¿O, carajo, ni siquiera Spider-Man? El Bruce de esta tierra le responde. Lo siento, Blade, Moon Knight. Solo estás diciendo palabras. Me temo que no sé el significado de todo eso. Eso está... Bien. Hulk no necesita a nadie. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Dice Hulk al empezar a escuchar ruidos muy fuertes. El Bruce de esta tierra empieza a preocuparse. No, 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 no. Me encontraron. ¡Oh, Dios! Hulk corre directamente a la puerta y la abre. Oh, sí. Bien. Mira eso. Cuando la abre, se da cuenta de que habían muchas máquinas afuera de este complejo. Ellos debieron enviar más. El voltee y le dice al Bruce de esta tierra. No te preocupes, yo lo tengo. No, no lo entiendes. Créeme, amigo, lo hago. He bailado con Ross unas cuantas veces. Ahora he anclado las comunicaciones de mi nave a las tuyas. Así que deberías poder escucharme en el campo. Y seré capaz de mirar por tu computadora. Quédate aquí y no hagas ruido. No salgas. Esto no debería tomar mucho tiempo. Hulk salta de este lugar y activa el número dos de su ira. Muy bien. Hagamos esto. Hulk. El presidente Ross, al ver a Hulk, dice por radio, fuego. Antes de que Hulk aplaste, todas estas máquinas empiezan a dispararle. Los impactos se dan. Muchas de ellas empiezan a atravesar y hacerle mucho daño a Hulk. Él no se esperaba que estuvieran tan preparados. ¿Qué demonios fue eso? La computadora no dejaba de decirle que el daño era crítico. Lo entiendo, maldita sea. Muy bien. Todos los motores. Escenario 4. Como nunca habíamos visto, Bruce activa el escenario 4 de Hulk. En el cuarto de máquinas, todo empieza a empeorar. El escenario 4 se activa. El escudo del Capitán América impacta con esta Psych de Hulk. Demodious Banner. ¿Qué? Pero allí, la expresión del rostro de Hulk cambia por completo. Él estaba feliz. Hulk, tenemos hambre. Allí vemos que el escenario 4 era Marvel Zombies. Enfrente de este Psych de Hulk, en el cuarto de máquinas, se encontraban todos los personajes de Marvel, pero versión Zombies. Hulk iba a acabar con cada uno de ellos. Estas olas no chocan contra mí. Hulk se hacía más fuerte, mediante que el Psych en el cuarto de máquinas acababa con los Avengers Zombies. Ross estaba sorprendido. Santo cielo. ¿Qué demonios es esta cosa? Hulk aumentaba su poder en cada minuto, con cada Avenger que su Psych acababa. Se rompe en mí, porque yo soy fuerte. El Bruce de esta tierra miraba como Hulk acababa con cada una de esas máquinas. Oh por Dios, que he desatado. En ese momento el teléfono de Bruce suena. Banner responde. Sé que puedes oírme. Hemos rastreado tu señal de radio. Bruce se comunica con Ross. Yo, nunca, mi intención fue que esto... No me importa cuál fuera tu intención. Dile a ese monstruo que creaste, que pare y vuelva contigo en ese instante. ¿Me oíste? Yo, yo no lo creé. No puedo detenerlo, yo... Muy bien. No me parece que seas de mucha utilidad. ¿Verdad, Banner? Está bien. Tendré que enviar a tu pupilo estrella en tu lugar. Allí vemos que Ross tenía enfrente a un hombre encadenado apuntado con un arma. No, por favor. Por favor, no hagas esto. Yo lo haré. Tienes 10 segundos, Bruce. Detena a tu monstruo. Sal con las manos en alto, o el chico cae. 10. ¡Ross, te lo ruego, no! 9. La cuenta abajo continuaba. Bruce se trata de comunicar con Hulk. Aquí el otro Bruce. ¡Bruce! Lo sé. ¿Qué? Estoy un poco ocupado. Tienes que dejar de luchar. ¿Qué? ¿Por qué? Ross continuaba la cuenta abajo. 5. 4. 3. 2. 1. Allí él empuja a este hombre de la nave. El Bruce de esta tierra mira esto y simplemente deja caer su intercomunicador. Banner, respóndeme. Banner, respóndeme. ¿A qué te refieres con que deje de pelear? ¿Qué es lo que está pasando? Todos se están retirando. No entiendo qué demonios está... Allí el Bruce de esta tierra dice. Lo... Lo mataron. ¿A quién? ¿A quién mataron? Su nombre era Peter. Era un estudiante de investigación mío. Era como... Como un hijo para mí. Fue mordido por una araña que habíamos irradiado. Estaba intentando... Esperaba poder... Curarlo. Oh... Puede que esta sea una pregunta tonta, pero la araña. Exactamente de qué tipo de radiación estamos hablando. Allí vemos que enfrente de Hulk estaba esta versión de Spider-Man gigante. Esta versión de Spider-Man de la Tierra 1-22. Dispuesto a acabar con él. Esta era el arma definitiva del presidente Ross. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de este número 4 de la serie de Hulk. Que como habíamos visto en números anteriores, Danny Cage nos habían presentado un Hulk que había logrado dividir su Psyche. Y así poder manejar su ira. Hulk estaba partido en tres por así decirlo. La nave, Bruce Banner, y el Hulk que se encontraba en el cuarto de máquinas. Él había escapado de la Tierra, asegurando que estaba protegiendo el planeta, porque no sabía cómo detener lo que tenía dentro de sí. Allí llega a Tierra 1-22 y pasa todo lo que acabábamos de ver. ¿Qué creen que va a pasar después? ¿Hulk logrará vencer a este Spider-Man? ¿Regresará a la Tierra en algún momento? Déjenme todas sus teorías allá abajo en los comentarios. Y los premios Barry Allen a los comentarios más rápidos de los últimos videos son para... Messi con Revolver, Japheth 1109 y Gato. Muchas gracias por ser lo más rápidos de los últimos videos. Si quieres tu saludo, suscríbete y activa la campanita. Estamos saludando a los primeros comentarios de cada uno de los videos. Subimos uno nuevo casi todos los días, así que con estar suscrito, tienes bastantes posibilidades de ser el premio Barry Allen. Mis redes sociales están allá abajo en la descripción. Estamos subiendo contenido a TikTok todos los días. Yo soy Heiner, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!